Dejaré mi casa por ti, dejaré mi barrio y me iré Lejos de aquí, cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí, del día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Y al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá una flor Donde cada mañana brille más Forjará mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Dejaré mi casa por ti, dejaré mi barrio y me iré Lejos de aquí, cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí, del día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Y al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá una flor Donde cada mañana brille más Forjará mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Más allá del mar 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 Más allá del mar